Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy estamos súper contentas y emocionadas de estar compartiendo esta oportunidad increíble con ustedes. Muchas gracias a Julie por invitarnos. Y bueno, yo soy Karen, tengo 26 años y te vamos a empezar a platicar esta oportunidad. Pero antes que nada me gustaría preguntarte si el día de hoy tú estás viviendo la vida de tus sueños. Tómate unos segunditos para pensar si el día de hoy estás teniendo la vida que tú quieres. No sé, si tienes la casa que quieres, si vives donde quieres, si tienes el carro, la camioneta que quieres, si tienes a tus hijos en el colegio en el que tengo para disfrutar del dinero que estás ganando, si tienes tiempo para disfrutar de tus hijos. No sé, si para tener la vida de tus sueños te falta algo, anótalo o tenlo súper presente en tu mente para que puedas ver cómo esta oportunidad de negocios puede ayudarte a cumplir eso que tanto quieres. Te lo digo con tanta seguridad porque nosotros, a mi hermana y a mí en este tiempo que tenemos, nos ha ayudado a cumplir muchas de las cosas que queríamos lograr. Y para esto, si tú dices, ¿sabes qué? Si quiero cumplir algo que me falta y ahorita no tengo, pues ponle mucha atención a mi hermana porque ella te va a platicar ahorita cómo es que nosotros lo estamos logrando. Hola, buenas noches, yo soy Leti Lara y pues bueno, todo esto que te platicamos hacer. Bueno, entonces tenemos un gran apoyo de una empresa súper importante y súper buena que es Oriflame. No sé si ya antes la habías escuchado o por ahí. Te platico que Oriflame es fundada en Suecia, uno de los países con mayor desarrollo, en 1967, hace más de 50 años. Es la compañía número uno en venta directa, eso quiere decir que no vas a poder adquirir de otra manera los productos si no es que directamente con Oriflame. Son más de 3.5 millones de socios alrededor de más de 60 países y las ventas de la compañía, como dice la lámina, superan el 1.5 billones de euros. Entonces esto nos muestra que es una compañía grande y una compañía de gran tiempo. Bueno, Oriflame es lo que tiene. Si no lo habías escuchado, Oriflame ofrece productos de higiene personal, de belleza y de complementos alimenticios. Estos son más de mil productos, entonces sí o sí te va a gustar más de uno porque son para toda la familia y son productos que estamos utilizando ya todos los días, pero los estás comprando en otro lab donde estás pagando un gran sinnúmero de cadenas de distribuidores. A lo mejor lo compras en la tienda, en el súper, a lo mejor lo compras en la farmacia, pero por todas las manos que tuvo que pasar la pasta de dientes para llegar hasta ti, por todos esos están subidos porque todos ganan. Entonces en Oriflame tú lo vas a comprar directamente y te vas a ahorrar toda esa cadena. Los productos de Oriflame son 100% garantizados y la calidad es súper buena. En Europa, entonces la regulación dice que a todas esas compañías se les prohíbe 1.173 ingredientes, entre ellos prohibidos el plomo, que son de niños para la piel y la salud de los humanos. En Estados Unidos, que es nuestro país vecino y de donde compramos la mayoría de estos productos, solamente les prohíben 11 ingredientes. Si te fijas la regulación es más sencilla. Entonces estamos dejando de ponernos de este lado muchísimos ingredientes que de mediano a largo plazo pueden tener secuelas en nuestra piel y en nuestra salud. Entonces Oriflame, además de ser un precio muy accesible, la calidad es súper buena y es europea. Además de que son 100% garantizados, en algún otro lado, pero si a otro te gusta, no lo pagas, lo devuelves o lo cambias por otro producto. Sus ingredientes son 100% naturales, toman lo mejor del coco, lo mejor de almendra y lo convierte en un shampoo, por ejemplo. Otra cosa muy importante y sé que hoy en día te hace click, es que no son probados en animales. Entonces Oriflame está 100% seguro de su calidad, que no necesita hacer pruebas en estos animalitos y dañar su integridad. Además de que todos los productos son reciclados en el envase, tenemos un gran compromiso ético y social en cada país en el que estamos presentes, porque apoyamos a una causa social. Y, ¿cómo es que todo esto de los productos, de la calidad, te va a ayudar a cumplir eso que decía mi hermana al principio? ¿Cómo te va a ayudar a cumplir tus sueños y a mejorar tu estilo de vida? Lo primero es que todas las personas se pueden inscribir y los invitamos y aún no se inscriben para que prueben los productos, pero al inscribirte automáticamente hace un descuento del 30% en todas tus compras. Y lo mejor es que no hay compra mínima ni compra obligada. Vas a comprar cuando quieres y lo que quieras. Vas a tener un buen fin, pero todo el año. Te cuenta el descuento que todos esperamos en el buen fin, pero tú lo vas a tener todo el año y cada vez que te compres. La segunda es que puedes ganar vendiendo. La verdad, a las personas que les gusta vender, les va muy bien. Haces de inmediata. Cada que tú quieras, vendas un producto, automáticamente te ganas el 30%. Y cuando lo cobras, pues te das esa ganancia y solamente le pagas el 70% ahorita. Y la tercera, que es la mejor de las opciones, que es la que hacemos mi hermana y yo, es la opción de ganar recomendado. Sí, así como lo oyes. Así como recomiendas a un profesionista, a un estilista, a un doctor, a un restaurante. Así como lo haces, también aquí recomiendas Oriflame y ganas comisiones. Oriflame tiene un sistema súper bueno y súper inteligente que detecta quién invitó a quién. Y entonces, cada vez que esa persona que te invitas te compra en Oriflame un producto, Oriflame te paga una comisión. Y entonces, estas comisiones van desde el 3% hasta el 21%. Las comisiones son muy altas y son muy buenas en la competencia de cualquier otro donde tú te dediques a ganar por comisiones. Las comisiones van desde el 3% hasta el 21% y Oriflame te lo paga en efectivo. No te da mayores descuentos o te lo pagan producto. Te lo hace en un depósito directamente a tu cuenta y lo cobras en el banco. Antes de que te platiquemos los números y cuánto vas a ganar y que estés ansioso por saber cómo vas a ganar más, te quiero platicar un poquito de mí, de cómo yo inicié en este gran proyecto. Bueno, yo Oriflame lo conocí hace dos años. En ese tiempo yo era estudiante de la carrera de administración en la UDG y era también trabajaba de medio tiempo de auxiliar administrativo. Entonces, pues mis ingresos eran no tan buenos porque solamente era practicante o auxiliar. Y entonces escuché esta gran oportunidad en una clase, en una clase donde el profesor nos decía, miren, vamos a dar la oportunidad de que conozcan un modelo de negocios, ustedes puedan seguir generando ingresos pero sin desviar sus estudios. Entonces, me llamó mucho la atención y lo empecé a escuchar atentamente. Y descubrí que aquí en Oriflame, por recomendar, por hacer esto, podía obtener muchos beneficios. Entonces, me quedó grabado entre todas las cosas que yo podía generar un ingreso por estar recomendando, y no sin descuidar mi trabajo y la escuela, un ingreso de 10 mil pesos extras por estar recomendando. Que podía comprar mis productos más baratos y que por estar creciendo, que por estar generando más ingresos, podía tener una jubilación y ser libre de tomar mis propias decisiones. Entonces, me impactó y me gustó mucho el modelo de negocios y lo primero que hice fue creer. Fue creer que podía emprender mi negocio de esta manera con apoyo de una gran empresa transnacional. Y lo primero que comencé a hacer. En mi primer mes, Oriflame me pagó 800 pesos. Fue algo súper bueno para mí porque era sumar un ingreso de 800 pesos a lo que yo estaba ganando en ese tiempo. Y que ya tenía dos años trabajando en ese trabajo y nunca había tenido un aumento. Entonces, para mí, en 21 días generar 800 pesos fue muy significativo porque para mí era muy bueno. Y después lo empecé a seguir haciendo y conforme mes a mes me empezaba a pagar 1.200, 1.500, 2.000. Y al cabo de tres meses yo llegué al nivel del 21%, que es la comisión más alta. Y empecé a generar casi más del doble de lo que ganaba en mi trabajo y estar estudiando. Entonces, imagínate que sin dedicarle el 100% de mi tiempo, yo podía estar ganando más que en mi trabajo. Entonces, fue cuando vi todavía la mayor grandeza del negocio. Y de esta gran compañía. Además, de que Oriflame, yo he logrado muchas cosas y he logrado muchos propósitos que tenía en mi lista de sueños. Por ejemplo, en las imágenes puedes ver que hemos viajado. Durante esos dos años nos hemos ganado dos viajes, uno de manera internacional a Panamá. Pero no solamente nosotras, sino que ya también con gente de nuestro equipo. En este año nos ganábamos un viaje a Cancún. Yo no conocía Cancún, entonces conocerlo de esta manera fue increíble. Y tampoco había viajado fuera de México. Entonces, para mí Oriflame ha impactado mi vida. También trabajar con las personas que quieres, por ejemplo, con mi hermana. Somos socias, amigas y además hermanas. Y pues es algo muy bueno porque no solamente te va bien a ti, sino a las personas que quieres. Y también estar haciendo esto, tú eres fuente de ingresos para ayudar a más familias en su economía y en su estilo de vida. Entonces, estamos apoyando a que más personas no solamente generen mejores ingresos, sino que también tengamos un desarrollo personal totalmente a lo que nos ofrecen allá afuera en un trabajo donde solamente se preocupan porque cumplas con tus obligaciones. Pero no se preocupan si tú te sientes bien, si tú estás desarrollándote, si tú estás cumpliendo también tus metas, no solamente las metas de la compañía. Entonces, Oriflame es un ganar-ganar, claro, no es mágico. Es un trabajo, pero es totalmente diferente la armonía, totalmente diferente el sistema que estás creando. También me siento muy entusiasmada y muy ansiosa a lo que es el futuro tan promotedor que tenemos al estar desarrollándonos profesionalmente y personalmente con apoyo de esta gran compañía. Y hoy, hoy por hoy, estoy segura que a mis 23 años yo no tendría el estilo de vida, ni tampoco la proyección y la visión hacia el futuro, que si yo hubiera dicho que no a esta oportunidad y ponerla en práctica y tomar el reto de hacer que funcionara junto con un gran equipo, yo estoy segura de que no sería lo mismo mi vida ni la vida de las demás personas si yo hubiera decidido quedarme en un empleo tradicional. Entonces, esto me llena de satisfacción porque también siento que estoy cumpliendo con mi propósito de vida, que es ayudar a más personas y he descubierto que la verdadera misión y la visión de este tipo de negocios es que somos personas ayudando a personas a mejorar sus vidas. Imagínate, 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 yo nunca he visto una visión, estudiar administración de empresas y pues de eso se trata y la visión de las compañías es lograr ser la compañía número uno, lograr, lograr, pero solamente hablan de ellos. Y acá la compañía también piensa en cada uno de nosotros y cada una de nuestras visiones. Entonces, esto es muy impactante y de verdad, si a ti te gusta ayudar a más personas y que también les vaya bien, este es el lugar indicado. Y pues entonces, ahora sí, ya que te platiqué de mí, te voy a dejar con mi hermana para que te platique cómo vas a ganar eso y cómo vas a lograr todos tus sueños. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció todo lo que mi hermana ha estado logrando? Y bueno, pues yo te voy a platicar que esto ella lo ha logrado no solamente por consumir sus cosas más baratas, no solamente por vender y por tener clientas, sino que esto lo ha logrado por hacer la parte de la recomendación que nosotros le llamamos la parte del negocio. ¿Y cómo es esto? Cada que tú recomiendas, Oriflame tiene un sistema independiente que va a trabajar para nosotros y nos va a ayudar a calcular cuánto es lo que nos va a pagar. Y ese sistema se basa en este cuadrito que tú estás viendo. Son las comisiones por recomendar, que van desde el 0 hasta el 21% de 3 en 3, ¿sale? Cada producto vale ciertos puntos, no sé, un shampoo vale 5 puntos, un jabón vale 2 puntos, entonces de acuerdo a los puntos que tú consumas y las personas que tú invitaste consuman, se te suman todos y de acuerdo a los puntos que tú llegues es al nivel al que vas a llegar en Oriflame y es la comisión que Oriflame te va a pagar, ¿sale? Y te lo voy a explicar más simple, un ejemplo. Imagínate que tú decides empezar a ayudar a las personas, que decides empezar a hacer algo para cumplir ese sueño que tienes en tu mente ahorita, y entonces dices, ¿sabes qué? Voy a arrancar y si me dicen que tengo que recomendar, voy a empezar a recomendar esta oportunidad y esta forma de que las personas ahorren por consumir productos de excelente calidad. Entonces piensa en 6 personas, 6 personas que quieras mucho. Y entonces imagínate que tú vas e invitas a tu prima, a tu prima, a tu hermana, a tu mamá, a tu tío, a tu papá, no sé, a tu otra hermana, a tu amigo de la universidad. O sea, piensa en 6 personas y entonces tú les platicas esta oportunidad de negocio, pero cada quien va a elegir hacer lo que cada quien quiera. Aunque les estamos diciendo que aquí el negocio es en recomendar, la verdad es que te vas a atuar con todo tipo de personas. Personas que nada más van a querer consumir, personas que van a querer vender y personas que también quieren lograr sus sueños. Así es que tú no te molestes con nadie y tú registra a todo mundo, ¿sale? Y entonces vas con tu amiga y entonces le comentas que hay una oportunidad de que compre sus cosas más baratas y que además puede ganar, pero ella quiere solamente comprar sus cosas porque le gustó que no hay compra mínima y no hay compra obligada. Entonces ella hace su pedido, pide su perfume, su maquillaje y su shampoo. Hace 60 puntos y si te fijas en la tablita de comisiones, con 60 puntos no llega a ningún nivel, llega, está en 0%. Pero está contenta porque tiene su descuento. Después invitas a tu vecina y tu vecina es de esas personas que le encanta vender y aparte pues también es buena para cobrar. Y entonces también quiere un ingreso inmediato. Entonces ella se pone a vender y de todo lo que vende gana un tanto de comisión. Pero además, como vende 320 puntos, si te fijas en la tablita llega a un nivel que se llama el 3%, ¿sale? Entonces Oriflame extra lo que ella ganó por vender, aparte Oriflame, le va a pagar un 3% extra. Luego vas con tu amiga de la universidad y le comentas la oportunidad de negocio y la oportunidad que ella tiene de poder comprar su camioneta que tanto quiere. Y entonces ella empieza a hacer la parte de la recomendación. Y si te fijas, invita a 3 personas, una de ellas invita a 2, una de ellas invita a otras 2, una de ellas invita a 1. Y ahí podrás ver que hay personas que hacen 50 puntos, 60 puntos, 60 puntos, todo cuenta. Como ya las invitó, se le van a sumar los puntos de todas, llega a 750 puntos y llega al nivel que se llama 6%. Luego invitas a tu hermano y tu hermano también empieza a hacer la parte de la recomendación. Es que yo no quiero vender, mejor voy a invitar a todo mundo de que ahorre. Y entonces hacen lo mismo que tu hermana, pero en más volumen, porque llega a 1,100 puntos y llega a un nivel que se llama 9%. Luego invitas a tu primo y luego invitas a tu mamá y entonces hacen lo mismo de la recomendación, pero uno llega a 2,400 puntos y llega al 12%, otro llega a 4,500 puntos y llega al 15%, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar contigo? Que como tú nos invitaste, pues ¿qué crees? Oriflame te los va a sumar, te va a sumar los puntos de todas las personas, puntos de las personas que ellos recomendaron. Porque aquí no hay límites, aquí se te suma todo absolutamente. Y para que Oriflame te pague, te pide que hagas en tu cuenta personal un pedido de 100 puntos. Eso te va a dar el derecho a Oriflame te pague las comisiones que te corresponden. ¿Por qué? Por un tema de congruencia. Porque imagínate que tú te estás dedicando a la recomendación, ¿qué es lo mínimo que tendrías que hacer? Utilizar lo que estás recomendando. Entonces tú, al consumir lo que estás recomendando, aquí es súper libre. Tú sabrás si esos 100 puntos los haces a puro consumo, si los completas con tu mamá, con tu hermana, si consumes 50 y vendes 50, tú sabrás cómo le haces. Pero entonces Oriflame te va a sumar todos los puntos, llegas a 9,230 puntos y ¿qué crees? Llegaste al 21%, que es la máxima comisión en Oriflame. Y bueno, pues ahora te voy a platicar, esos porcentajes te los voy a cambiar en dinero para que entiendas un poquito mejor, que es un 21%. Como tú llegaste al 21%, pero no llegaste solo, llegaste con la ayuda de todas las personas que también recomendaron como tú, pues entonces lo justo es que a cada quien le pague lo que cada quien trabajó. ¿Estás de acuerdo? Entonces a cada quien le paga su porcentaje de diferencia, porque Oriflame, como es tan justo, tiene un sistema de pagos que se llama diferencial. Y te lo voy a explicar. Tu vecina o tu amiga, al 0%, no le va a pagar nada a Oriflame, pero como tú le invitaste, te va a pagar el 21% de lo que ella consumió, que son 161 pesos. ¿Sale? Pero luego a tu vecina que le gustó vender, es el 18%, 21 menos 3, 18, y te va a pagar 736 pesos por ese consumo que hubo en esa red. Después, a tu hermana que quiso recomendar, bueno, pues a ella le van a pagar el 6%, a ti la diferencia, que es el 15%, y de esa red te van a pagar a ti 1,437 pesos, ¿sale? Luego, a tu primo, a tu hermano y a tu tío les pagan lo que cada quien trabajó, que fue un 9, 12 y 15%, a ti te paga la diferencia, y de uno vas a ganar el 12%, que son 1,686 pesos, de la otra persona vas a ganar 2,760 pesos, y de la otra persona vas a ganar 3,450 pesos. Pero además Oriflame te va a pagar también, son 268 pesos. Y entonces, ¿qué crees? Si tú haces este trabajo, Oriflame te va a pagar 10,500, un peso cada 3 semanas, que si lo cambiamos a mensual, son como 14,000 pesos. Y ahora yo te pregunto, ¿qué te parecería que extra a lo que tú ya tienes, a lo que tú ya ganas, al chivo que te da tu esposo, a lo que te da tu jefa, a lo que tú ya tienes, a lo que te da tu trabajo tradicional quizás que tienes, ¿qué te parecería ganar 14,000 pesos extras? ¿En qué te los gastarías? ¿Ya salió quizás para la colegiatura de tu hijo, para llevar la hija al valer, ya salió para la camioneta que quieres, para la visualidad de la casa, ¿ya? Bueno, pues entonces visualízate, y te voy a platicar qué es ser un 21% en la escalera del éxito de Oriflame, ¿sale? Esto es todo lo que hay porque tú ganas en Oriflame, ¿sale? Déjame decirte que el 21% apenas está abajo, ahí es donde tú lo estás viendo, de todo lo que hay porque tú ganas. Imagínate que el día que tú llegas al 21 ya tienes los 10,000 pesos extras cada 21 días, pero la empresa de Oriflame te va a dar un premio. Si tú te mantienes 8 campañas generando este ingreso y logrando este consumo, bueno, pues a Oriflame te va a dar un premio de mil dólares. Este premio, estos reales, este bono ya se lo ganó mi hermana, ya me lo gané yo, ya se lo ganaron muchas de las personas que están haciendo este negocio. Un poco tu jefe ha llegado y te ha dicho, ¿sabes qué? Ya te voy a dar un bono de mil dólares. No pasa con un mente, aquí pasa y es algo que nos encanta. Pero bueno, si para cumplir ese sueño que tú quieres todavía necesitas ganar más, bueno, pues aquí en Oriflame tú decides el nivel que quieres para ganar lo que tú quieres, porque aquí no hay límites, los límites te los pones tú. Y entonces, como mi hermana te dijo, que aquí vas a ganar por ayudar, pues es cierto. Piensa en esas dos personas que quieres mucho y que quieres ayudar, pero que aparte también se van a dejar ayudar. Si ellos dos, tú les explicas cómo es que tú llegaste a ganar esos 10 mil pesos y ellos logran llegar a ese nivel para ganar esos 10 mil pesos, pues entonces a cada uno les van a dar sus más 2 mil dólares y más o menos vas a estar ganando como 20 mil pesos mensuales. ¿Qué tal 20 mil pesos mensuales? Extras. Pero si aparte quieres ganar más porque hay más, pues entonces ayuda a otra persona. Y si ellos también les dan sus mil dólares, a ti te van a dar un bono de 3 mil dólares y más o menos vas a estar ganando como 30 mil pesos. Pero puedes seguir ayudando. Y ayudas ahora a tu papá a que también genere este ingreso extra y que le den sus mil dólares y entonces a ti te van a dar 4 mil dólares y más o menos vas a estar ganando 40 mil pesos. ¿Qué te dice Oriflín? Bueno, aquí como se trata de seguir ayudando, pues ayuda a otras dos personas más y les van a dar su bono de mil dólares a ellas también y a ti te van a dar un bono de 6 mil dólares y más o menos vas a estar ganando como 60 mil pesos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que extra lo que tú ganas el día de hoy por haber ayudado a 6 familias, a 6 amigos o a 6 familiares tuyos a que ganen dinero, tú puedas ganar 60 mil pesos cada mes? ¿Qué te parece? Solamente piensa si para ti tendrías una vida súper bien o si es poco, porque si es poco, pues todavía hay más porque ganes. Nuestro líder, la persona que a nosotros nos ha ayudado y guiado en este negocio se llama Gabriel Gómez, él ya está en este nivel. La persona que lo invitó a él, nuestra amiga ahora y compañera Diana Garzalo, ya está en un nivel que se llama ejecutivo, ya tienen 12, 21, imagínate cuánto ganan, de cuántos fueron los dólares que ya les dieron. Y bueno, aquí te lo menciono para que veas que hay muchísimo más. Pero el día de hoy, quiero que pongas atención, ¿qué se trata este nivel de 6 mil dólares que es el nivel diamante? ¿Sale? Recuerda este nivel de diamante, porque te vamos a platicar la sorpresa en ese nivel. Y bueno, yo te voy a platicar un poquito de mí, así rapidito. Yo tengo 26 años, cuando yo inicié este negocio, lo inicié porque la verdad mi hermana llegó súper emocionada a platicarme, empecé por ayudarla, pero después hice mío este proyecto también. Cuando yo inicié, yo tenía, que fue hace dos años, yo tenía tres años en mío. Y trabajaba de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, perdón. Estudiaba mi segunda carrera por las tardes-noches, además los domingos en mis servicios. Pero no me importó porque yo encontré aquí que podía lograr lo que yo quería y busqué tiempo por donde fuera para hacerlo. Pero yo me encontraba un poquito frustrada porque ya tenía tres años de trabajo. Entre esos tres años seguía haciendo lo mismo, seguía ganando lo mismo. Yo por más que buscaba crecimiento, acabé mi primera carrera, estaba estudiando la segunda, pues nada más me daban largas y ni para atrás ni para adelante. Entonces, además, pues ya me sentía un poquito enfadada porque creía, yo me sentía que no era la dueña de mi tiempo, porque mi jefe me daba vacaciones cuando él quería. Y entonces, a veces yo quería viajar en otro tiempo y pues no podía porque el dueño de mi hijo era él. Y bueno, además, quería comprarme una camioneta, pero por más que iba a la agencia a cotizarla y cotizarla, cuando veía las mensualidades que tenía que pagar, yo decía o pago la camioneta o pago la mensualidad de la escuela. No había más. Entonces, inicié a hacer este negocio y a mí me empezaron pagando 73 pesos, luego 500, luego 800 y así fue subiendo. Total que para no hacerte el cuento largo, a los seis meses a mi Oriflame me estaba pagando la cantidad que ocupaba al mes para pagar las mensualidades de mi camioneta. Y yo te puedo decir que hasta el día de hoy, mi camioneta se sigue pagando, Oriflame a mí me paga. Entonces, yo la verdad ahí me sentí súper contenta porque algo que quería lograr Oriflame me ayudó a lograr. Después salió un viaje, yo también inicié este negocio porque a mí me encanta viajar, y salió un viaje que Oriflame nos iba a regalar de manera internacional, que era Panamá. Entonces, personas de mi equipo y yo empezamos a trabajar para este viaje, y nos lo ganamos mi hermana, una amiga de mi hermana, Leti, mi cuñada Ani, la sogra de mi hermana. Y empezamos a trabajar y nos ganamos este viaje, y nos fuimos de viaje en el 2017, a este viaje increíble, todo pagado. Yo nunca me hubiera imaginado que una empresa pudiera regalarme un viaje a este. La verdad fue increíble, y fue algo que en mi trabajo tradicional pues nunca me habían dado. Entonces, estando allá vimos la magnitud del negocio en el que estábamos, entonces llegamos con nueva visión, con más trabajo, con más emoción a hacer este negocio. Y entonces llegó el momento en que a mí Oriflame me pagaba lo mismo que yo ganaba en mi empleo. En un empleo que trabajaba ocho horas, tenía un jefe, tenía vacaciones cuando él quería, y en Oriflame pues yo era mi propia jefa, yo tenía, yo manejaba mis propios temas. Entonces, ¿qué crees que decidí? Decidí renunciar a mi trabajo y empezar a dedicarle más tiempo a Oriflame, siendo mi propia jefa, trabajando el tiempo, las horas que yo quería, en donde yo quería, y con quien yo quería. De verdad, es algo muy padre que tú puedas manejar tu tiempo, que tú seas dueño de tu tiempo. Y Oriflame además me dio un bono de mil dólares. Recibirlo fue algo increíble, un viaje increíble, y algo que me encantó es que esta vez ya no íbamos solo cinco personas al viaje del equipo, sino que ya íbamos nueve personas. Bueno, diez, porque una de mis amigas que iba a estar, entonces imagínate, ya la chiquitina ya gozó el viaje de Cancún también. Además de que convivimos con personas exitosas, estas son cosas que en un empleo tradicional quizás no vas a tener. Entonces, yo pensé, si de todos modos voy a trabajar, si de todos modos me voy a esforzar, si de todos modos me tengo que levantar temprano, pues ¿por qué no lo hago en algo en donde puedo ayudar personas, y en algo en donde la recompensa va a ser mayor? Dios, entonces yo por eso hago este negocio, y sigo haciendo este negocio porque quiero seguir creciendo, seguir ayudando a más personas, a que desarrollo personal, a que tengan más signos, a que puedan cumplir lo que tanto quieren. Entonces esto es por lo que yo lo sigo haciendo, quiero ayudar a mis papás, quiero darles un ingreso mensual, ir viajando de manera nacional e internacional, quiero seguir siendo la dueña de mi tiempo, y quiero jubilarme, porque como yo te dije que pusieras mucha atención en el nivel diamante, que son ganar los 60 mil pesos mensuales, pues entonces yo quiero llegar a ese nivel. Y te voy a platicar, bueno, más bien mi hermana te va a platicar cómo es que te puedes jubilar en Oriflame. Y bueno, también te dejamos esta fotito para que veas que más personas también lo están logrando, no solamente nosotros, sino que ya somos una comunidad de personas emprendedoras, que hemos decidido trabajar por nuestros sueños y trabajar en conjunto con más personas trabajadoras, y con una meta en común, que es ayudar a más personas. Aquí puedes ver diferentes jóvenes, amas de casa, madres, varios, y para todos solamente es echar a andar este gran sistema. Y pues una pregunta, ya ves que aquí estamos con las preguntas, ¿te gustaría jubilarte en cuatro años? Imagínate, imagínate que ya puedas ser propio de tus decisiones, no solamente que alguien más las tome, sino que tú puedas decidir dónde y dónde quieres estar. Entonces, normalmente en un empleo tradicional te dicen, pues tienes que trabajar 20 años, 30 años, 40 años y cotizar en el seguro, y es algo que ahora para muchas personas ya ni siquiera es posible, porque ya el nuevo sistema de jubilación en nuestro país es independiente. ¿Qué quiere decir? Pues cada quien busque cómo vas a sobrevivir cuando ya no puedas ser activo laboralmente. Entonces aquí hay una opción, si tú estás buscando una forma de cómo jubilarte y de pensar en conjunto y en sinergia con tu equipo, en cuatro años está la estadística de las personas que lo han logrado. Y no tienen que tener muchísimos años o mucha experiencia. Por ejemplo, como te platicábamos, Gabriel Gómez, nuestro amigo y socio, él ya logró esta jubilación a sus 29 años, pero claro, que obviamente no se iba a sentar a rascarse la panza, sino que sigue trabajando. Y ahorita, te quiero platicar que está disfrutando de lo que ya logró, ahorita anda de viaje allá por Europa, va a durar dos meses y Oriflame le va a seguir pagando lo que él ya construyó. Porque no importa dónde estés, sino el sistema que tú estás construyendo. Marisa y Porfirio también, nuestros amigos y compañeros de esta comunidad emprendedora, que ellos son empresarios y además a la par hacen Oriflame. Y también ya lograron su título diamante y también ya están en ese nivel de jubilación, pero siguen trabajando para ayudar a más familias. Se acaban de ganar una caminata. Y además, Oriflame se acaban de ganar una camioneta, una CRP, por esta, porque ya tienen otro título y también ya están disfrutando de las mieles de su negocio. Y pues como te platicaba mi hermana, mira, Robert aquí nos dice, si de todas maneras vas a trabajar, es mejor trabajar unos años para crear algo para ti, que toda la vida crearle el sueño y el activo a alguien más. Entonces, piénsalo. Aquí no estamos diciendo que dejes lo que ya haces, sino que complementes tus actividades para que puedas mejorar de vida y que puedas cumplir eso que tanto quieres. Y como te decíamos de los autos, este es el mejor momento si estás pensando en unirte o querías iniciar un negocio, este es el mejor momento de la compañía y para ti. Ahorita Oriflame está aventando la casa por la ventana porque lanzó este car program, no había pasado antes, y aquí se lo pueden ganar los autos desde tener a dos personas, desde cobrar tu cheque de dos mil te puedes ganar un auto, y cuando, si tu plan es jubilar, te puedes ganar hasta un Mercedes, imagínate. Entonces, este car program lo sacaron este año, este año porque quieren que México y en el mundo Oriflame sea la compañía número uno de venta directa. Entonces, es el gran momento de la compañía y si tú estás pensando en asumarle algo a tu vida, este es el mejor momento para que inicies ese gran proyecto de redes de mercadero. Y pues te platicamos y te enseñamos algunas de las fotos, los viajes que han sido, por ejemplo, los nacionales, han sido a Los Cabos, Riviera Maya, Puerto Vallarta, en el 50 aniversario fue a Panamá, el un ser nacional, este 2018 a Cancún, y te platico de estos viajes porque te los puedes ganar. Este es el también en un gran momento porque justo el siguiente mes empezamos con las calificaciones para que te ganes un viaje nacional y lo puedas compartir con más personas. Esto es para todas las personas, desde que tienen un día en la compañía, se pueden ganar estos viajes, por estar haciendo unas metas muy sencillas. Y además puedes viajar de manera internacional, si a lo mejor tu sueño es conocer el mundo, puedes empezar a viajar una vez al año, dos, tres o hasta cuatro veces al año, dependiendo del nivel que vayas creciendo. Por ejemplo, aquí está el oro, cuando tienes dos personas que ya cobraron los cheques de mil dólares, te ganas un viaje internacional, cuando el global, cuatro viajes para cuatro personas durante el año. Y pues algunos de los destinos que tenemos programados para que se coje es en septiembre, Madrid y Barcelona, la Conferencia Oro, en el siguiente año que también te lo puedes ganar, es a la ciudad más hermosa del mundo, en el corazón de Europa, a Praga, imagínate. Si tu sueño es conocer Europa, pues es su oportunidad. Y para todas las personas de nivel diamante, el próximo viaje en el 2019 es a Sydney, Australia. Entonces, de ese tipo de destinos es que Oriflame nos lleva y a los mejores, al mejor nivel. Y lo mejor es que no tienes que preocupar por nada, porque no pagues absolutamente nada. Oriflame se encarga de todo, basta de tu itinerario. Y si te gustó o si algo de lo que dijimos hizo clic contigo, si te gustó comprar más barato, vender, o hacer la recomendación para que ganes ingresos en tu propio negocio, viajes por el mundo, y tengas la opción de jubilación, son tres sencillos pasos. El primero es registrarte con la persona que te invitó a ver esta reunión de oportunidad. Regístrate para que tengas tu número de socio y ya seas parte de esta gran compañía, para que hagas lo que tú decidas. El registro no tiene costo y automáticamente te da tus datos para que entres a tu página en internet. Lo segundo es que conozcas los productos y yo te aseguro que te vas a enamorar. Los productos son de excelente calidad y a lo mejor que no son probados en animales, como te decía, y vas a cuidar el medio ambiente, porque estamos buscándose una empresa 100% sustentable. Conoce los productos, cuando tú quieres hacer un pedido es súper fácil. Y la tercera paso es que empieces a formar tu página. Si a lo mejor te quedan enredados como que la red, que los puntos y todo eso, solamente tú empiezas a invitar a las personas a que cambien de marca. Como vas a empezar a generar tu red, y por cada persona que esté comprando, cada vez que compre, Oriflame te paga. Así de sencillo. Es súper fácil y lo mejor es que lo puedes complementar con lo que ya haces. No necesitas dejar tu casa, tus hijos, tu escuela, tu negocio, tu empleo que actualmente tienes. Si no, la idea es que Oriflame sume a tu vida ingresos extras para que después tú puedas asesuar. Y te dejamos con esta frase de Henry Ford, que es súper fuerte, pero súper cierta. Si crees que puedes, es cierto. Y si crees que no puedes, también es cierto. De esta manera cerramos con esta presentación de negocio. Te damos las gracias por haber escuchado, pero que también tú pienses que lo puedes intentar. Es mejor que te arrepientas de lo que haces, a que te arrepientas de lo que hubiera pasado si hubieras aceptado. Entonces yo te invito, que escribas, que veas, que conozcas la oportunidad, que conozcas los productos. Y lo mejor, lo peor que te puede pasar es que cambies totalmente tu vida y mejores la vida de más personas. Yo creo firmemente que el día de hoy tienes la vida que tienes en base a las decisiones que has tomado. El día de hoy a ti te toca tomar una decisión. Si no estás registrado, te toca tomar una decisión si te registras o no. Pero, y si ya estás registrado, te toca tomar la decisión si quieres hacer esto en serio. La verdad es que hacer esto va a cambiar tu vida. Pero si tú quieres cambiar tu vida y quieres seguir haciendo lo mismo, la verdad es que no va a haber tanto cambio. Como dice la frase, si quieres cosas diferentes, el día de hoy te toca tomar una decisión. Nosotros te aconsejamos que tomes la decisión de hacer esto en serio. Échale todas las ganas y de verdad que vas a cumplir lo que tú estás pensando. Lo que te pusimos a pensar al inicio, qué quieres en tu vida. Anótalo, no lo sueltes, qué quieres lograr y arranca. Hazlo, hazlo con todo. Toma el consejo de quien quieras, pero hazlo. De esta parte nosotros terminamos. Te agradecemos el haberte conectado el día de hoy. Si no te has registrado, busca a la persona que te invitó inmediatamente para tomar la decisión y tomar acción. Buenas noches, muchas gracias y esto es todo de nuestra parte. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.